Nodal revela secreto de Peso Pluma y Nicki Nicole. Hace unas semanas, Christian Nodal y Peso Pluma emocionaron a todos sus fans, con una foto en la cual se aprecia que están juntos en un estudio de grabación. Así que se comenzó a especular acerca de una posibilidad de colaboración. Así no que todos los fans aseguren ya que la canción en total sería bastante interesante y un rotundo éxito. No obstante ahora, el cantante de botella tras botella confesó un secreto de la relación entre Peso Pluma y Nicki Nicole. Siendo que en entrevista exclusiva, el reconocido cantante mexicano sorprendió a todos al abrirse acerca de la intrigante relación que mantiene Doble P y Nicki Nicole. El cantante sonorense conocido por su sinceridad y autenticidad, no dudó en hablar acerca de la conexión especial entre ambos cantantes y del cariño que tiene por Doble P. Quiero mucho, saludos a Hassan y a su mujer, a Nicki, los quiero mucho. Mencionó Nodal en su reveladora declaración, el cantante mencionó a Nicki a quien llamó su mujer, confirmando así la profunda conexión que comparten Peso Pluma y la rapera argentina, ya que Nodal destacó la solidez y el compromiso de la relación que mantienen, revelando detalles que recientemente han salido a la luz de manera pública. Al mismo tiempo, algunos fanáticos un poquito más con ideas más lejanas, han asegurado que ese es su mujer, podría referirse a un posible compromiso, y que finalmente en un futuro, Peso Pluma y Nicki Nicole lleguen al altar. Aunque esta idea todavía está bastante lejana, y no hay pruebas suficientes para decir que puede pasar. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para así no perderte nada. Mi nombre es Garto y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.